Observo al horizonte a que amanezca El sol con su presencia alumbrará Pongo los pies bien firmes en la tierra Una oración le hago a mi deidad Confío que cuando yo abra la puerta La bendición del cielo llegará Pero antes de cruzar aquella puerta Un buen consejo yo le pido a mi mamá Si quieres que la luz siempre ilumine tu camino El bien y la bondad practicarás No olvides que la gratitud abre las puertas Así que la oportunidad llegará Así salgo de casa todos los días Me voy a mi trabajo a vacilar Tocándome tambores en tarima me divierto Expreso mi sentido y mi pensar Cuando la adversidad a ti se acerca Con fe y con esperanza vencerás Recuerda tu alma que por ti no venga Y con el tiempo todo lo malo pasará Y con el tiempo todo lo malo pasará Y con el tiempo todo lo malo pasará En la tarima me divierto Expreso lo que siento Escúchame cantar En la esquina me dio el consejo el viejo Julio Me decía la verdad En quien siembra bien cosecha Con fe y tu vencerás Con fe y con esperanza Tu ganarás confianza Y lo malo queda atrás En quien siembra bien cosecha Con fe y tu vencerás Recuerda no hay más que por bien no venga Me decía mi madre santa En quien siembra bien cosecha Con fe y tu vencerás No mire pa' atrás No mire pa' atrás Y en la realidad Las caídas hacen parte del camino En quien siembra bien cosecha Con fe y tu vencerás Yo vivo mi vida tranquilo Y sin lío Voy pa'lante y sin freno En quien siembra bien cosecha Con fe y tu vencerás Con la bendición de Dios Las cosas bonitas llegarán Sabroso Sabroso No mire pa' atrás